¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una señora y ella es una roca amaridos ¿No lo ves? ¿Qué tiene ella? ¿No puede compararse conmigo? Si yo soy una dama y ella es un caso perdido ¿No lo ves? Es una cualquiera, pues nada le cuesta Por cuatro cervezas con cualquiera se apuesta No puede compararse nunca, nunca A una señora de respeto como yo Ella es jugadora, pues todo lo inventa Con tal de atraparte, mentiras te cuenta No puede compararse nunca, nunca Recuerda y dime quién te ha dado más amor Quédate con ella No vale más que yo ¿Te equivocaste? Porque ella no vale más que yo ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una señora y ella es una roca amaridos No lo ves Es una cualquiera, pues nada le cuesta Por cuatro cervezas con cualquiera se apuesta No puede compararse nunca, nunca A una señora de respeto como yo Ella es jugadora, pues todo lo inventa Con tal de atraparte, mentiras te cuenta No puede compararse nunca, nunca Recuerda y dime quién te ha dado más amor Quédate con ella No vale más que yo ¿Te equivocaste? Porque ella no vale más que yo Ay, gózala, gózala